El volumen por favor, el micro. Vamos a hacer dos piezas, un vals tradicional bastante conocido, pero un fragmento porque han habido algunos alumnos que no han podido llegar, así que voy a tocar con los alumnos, un vals bastante conocido y una pieza de rock classic. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, fue un fragmento nada más. Las partes importantes, la melodía y el bajo no han llegado todavía. Vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Música 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 Música